¿Y si el UCM y el Zeus fueran el mismo universo? Capítulo 17. Los Vengadores se habían alistado para la pelea final en contra de Ultron yéndose de una a Kandak. En menos de una media hora llegaremos a la ciudad. Ok. El Capitán América bajaría de la cabina del conductor. ¿Están todos listos? La verdad no. Si no se sienten capaces de estar en esta batalla pueden regresar a la torre. Para usted es fácil decirlo, tiene más experiencia que nosotros. Lo sé, y sé que les estoy pidiendo mucho, en especial a los nuevos, pero ahora más que nunca tenemos la oportunidad de derrotar a Ultron de una manera definitiva. No les pido que se queden, pero sí les pido que me escuchen. Aunque cueste admitirlo Ultron ha demostrado estar a la par de casi todos nosotros. Tanto en inteligencia, estrategia y fuerza. Lo peor es que no sabemos si Ultron ya tenga algo preparado para nosotros pero sí sé que no podemos dejar que se salga con la suya. Si quieren regresarse está bien, no serán juzgados, pero si deciden acompañarnos y pelear deben estar al tanto que pueden morir, pero si lo hacen y derrotamos a Ultron serán recordados no como criminales, monstruos, o siquiera héroes, sino como vengadores. ¿Y si no lo derrotamos? Entonces nos vengaremos. Los demás pusieron un sembrante serio dando a entender que lo seguirían. Vengadores uni, pero sería interrumpido por Batman. Siento por interrumpir pero ya llegamos. ¿Y cuál es el plan? El plan será el siguiente. Batman, tú y Banner vayan a buscar a Romanoff. Tony Tubey busca a Ultron. El resto nos encargaremos de evacuar la ciudad. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos asintirían. Pues adelante. Así el plan del Capitán América daría inicio con Iron Man saliendo de la Failing Fox para buscar a Ultron. Batman dejaría a los demás vengadores en tierra para luego irse. Wanda junto con el detective marciano usarían sus poderes mentales para hacer que la gente evacuará la ciudad. Ultron está en la iglesia jefe, creo que lo está esperando. Gracias viernes. Este llegaría a lo que parecía una iglesia. ¿Sabes? Muchos creen que esto es una iglesia, que patéticos. Y que es según tú. Esto era un santuario, para aquellos que le pedían ayuda al héroe de Kandak, y que sucedió al final. Se convirtió en su destructor casi arrasando con medio Kandak. ¿Y por qué me dices eso? Es para que veas el paralelismo que tiene con ustedes. ¿Y cuál sería ese paralelismo? Que ambos fallaron en proteger a las personas que juraron resguardar. Tony se daría la vuelta viendo la nueva apariencia de Ultron. Em, usas esteroides, un cóterito de vibranium, te ves, a cómo decir, robustito. Haces tiempo para proteger al pueblo. Pues, esa es la misión, ¿lo olvidaste? He sobrepasado tu misión, soy libre. Una gran máquina saldría del suelo del santuario. ¿Qué? Creíste que eras el único haciendo tiempo. Es el resto del vibranium, funciona aún incierta. Este será tu fintón y, esta es la paz en mis tiempos. Tras decir eso grandes hordas de androides de Ultron, llegarían a la ciudad iniciando el ataque. Los vengadores que estaban en tierra, empezaron a defenderse y proteger a los civiles. ¿Con qué ordenaste un ataque a la ciudad? ¿No sé qué quieres ganar con eso? Solo es para llamar su atención. Sin que se lo espere este sería mandado a volar por Superman. Esto se acaba aquí ahora Ultron. Por fin el grande. Iron Man iría en donde estaban peleando, pero por alguna razón Tony tenía una mala espina. Wonder Woman tomaría por sorpresa a Ultron atrapándolo con su lazo. Voy a mantenerlo así hasta que, pero vería como en el pecho de Ultron aparecían los símbolos de Superman y el suyo. Creo que es mi turno, unos cuatro brazos saldrían de la espalda de Ultron. ¿Pero qué? Este jalaría el lazo golpeando a Wonder Woman en la cara mandándola a volar. Superman iría en donde estaba Ultron para golpearlo, pero el mencionado detendría el puño de Superman sin dificultad sorprendiéndolo. Tal vez no lo sepan, pero ahora soy superior. Este lanzaría unos rayos lásers en contra de Superman haciendo que el kriptoniano se estrellará en un edificio. Wonder Woman intentaría cortarlo pero a este detendría su espada sin dificultades, después de eso este lanzaría un rayo sónico que siendo similar cuando Diana choca sus brazaletes haciendo que se estrellará en contra de un edificio. Iron Man lanzaría sus rayos repulsores pero al androide no le haría efecto lanzándole unos rayos lásers haciendo que Tony se estrelle en donde estaba un auto. Ultron. Este vio como Visión bajaba del cielo. Mi Visión. Al final lograron arrebatarme todo. ¿Dictaste los términos pero puedes cambiarlos? Lo haré. Este tomaría por el cuello a Visión pero este mencionado tomaría a Ultron por la cabeza empezando a desconectar a Ultron de la red. Después de unos minutos Visión lograría desconectarlo aunque eso debilitaría a Visión. ¿Me desconectaste? ¿Crees que me importa? Este le lanzaría un rayo sónico dejando fuera de combate a Visión. Este iría al santuario. Me arrebataron mi mundo. Ultron activaría la máquina. Yo destruiré el suyo. Con Batman y Banner. Los dos estaban escondidos en una estructura de metal debido a que ellos presenciaron como algunos androides salían en hordas. ¿Me puedes recordar por qué tuve que venir contigo? Porque tal vez necesité un cerebro extra. Los dos se adentrarían más profundo en la base viendo algunos soldados muertos dándole asco a Banner. Al pasar el tiempo encontraron la celda en donde estaba Natasha. Nat, este iría en donde estaba la celda. Bruce. ¿Qué haces aquí? ¿No es obvio? Vine a rescatarte. ¿Y supongo que no encontraste una llave? Yo siempre traigo llaves, este pondría una pequeña bomba, después de eso está explotaría dándole la oportunidad a Natasha de escapar. Gracias Bruce. Luego me agradeces, tenemos que ir a la ciudad rápido. ¿Pero dónde están los demás? ¿En dónde estamos actualmente? ¿En Kandak? ¿Kandak? ¿Me hubiera gustado estar en Dubái? Oigan, ¿qué es esto? Viendo unos planos. Proyecto Amazo. No me suena conocido. Eso es algo que tenemos que avisar a los demás. ¿Por qué? Pero sentirían un temblor. Los tres correrían a la salida de la base viendo como la ciudad se estaba desquebrajándose. Hay que entrar a la nave, rápido. Los tres se subirían a la Failing Fox yéndose de la base. ¿Qué eran esos planos? Esos planos les pertenecían a Hydra, parece que los tenían en la base de Sokovia. Ese proyecto se llamaba Amazo el cual permitía a un grupo de androides copiar las habilidades de sus oponentes. Y Ultron agregó esa tecnología a sí mismo. Así es, pero la actualizó, ahora él puede usar tres o cuatro poderes a la vez. Si puede usar más de un poder a la vez significa estamos en problemas. Batman se comunicaría con los Vengadores. Vengadores escúchenme. Ultron tiene una nueva actualización. Ahora puede copiar sus poderes. Pero lo verdaderamente preocupante es que puede usar más de un poder a la vez volviéndolo más peligroso. Bruce tiene razón, y eso lo aprendimos a las malas. ¿Stark? ¿Dónde estás? Estoy en alguna parte de ciudad con Diana y Clark, pero no sé en dónde está Vision. Pero lo bueno es que pudo desconectarlo de la red, por lo que no puede escapar por ahí. ¿A qué te quisiste referir con que lo aprendieron a las malas? Ultron acaba de copiar los poderes de Diana y Clark con lo que fue capaz de patearnos el trasero. Si Ultron pudo con Clark y Diana significa que estamos realmente jodidos. Tenemos que destruir a Ultron pero ya. ¿Y qué sugieren? Hay crear una nueva estrategia. No creo que Ultron quiera los poderes de Barda, Hulk o los míos considerando que tiene la superfuerza de Clark y de Diana. Y mucho menos creo que se interese en Clint, Tony y tu Bruce. Gracias Capitán por el halago. Pero Vision, Thor, Wanda y Pietro son los que Ultron puede tener en la mira. Sea como sea, Ultron tiene que ser destruido pero ya. Fin de capítulo. Desembarciliaro. En nada. Y mucho menos. コ Secondo. Lo menos. Gracias por ver el video